Gracias, Charly. Toca a Mirna Rea escoger un número que corresponde a un ciudadano que hará una pregunta de 30 segundos. Mirna tendrá un minuto con 30 para responder. Número 5, adelante. Me dice su nombre y de dónde viene, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Sabiñón. Soy presidente del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora. Hermosillo es la ciudad que cuenta con la mayor oferta educativa de nivel superior en el estado. Por lo tanto, miles de estudiantes migran a esta ciudad para continuar sus estudios en el superior. ¿Qué apoyos ofrecería el ayuntamiento en su gestión a este grupo de estudiantes y cómo aseguraría la oferta laboral para ellos y para quienes son originarios de esta ciudad? Bueno, mira, los apoyos, hay becas, pero son becas muy pequeñas en el ayuntamiento. No tienen becas así para las universidades, pero le daríamos todas las facilidades en el momento de terminar. Yo soy una empresaria, soy una emprendedora y yo voy a buscar que todos aquellos jóvenes emprendedores poderlos apoyar, poderlos capacitar y orientar hacia lo que quieran desarrollar. El ayuntamiento es un administrador, es más de prevención lo que tenemos que hacer, tener una ciudad segura, una ciudad atractiva para que venga inversión y para que los jóvenes no puedan irse a otras ciudades a buscar ese trabajo. Primero tenemos que poner orden en esta ciudad para que vengan las inversiones, para poder ir a buscar esas inversiones. En este momento cualquier inversionista no llega a la ciudad, no llega porque no tiene las condiciones. Los parques industriales hay que volver a pavimentar todas las calles, están llenas de baches, no hay recarpeteo, están abandonados, llenos de basura. Tenemos que primero poner orden en casa. Muy bien, Guillermo, 30 segundos. ¿Y cómo se te caerían las necesidades básicas de este grupo que le comenté? ¿Cómo son transporte, cómo son vivienda, incluso la economía? Bueno, mira, en el tema del transporte es un problema serio que estamos atravesando en la ciudad de Hermosillo. No hay rutas, las rutas terminan temprano. Hay mucha queja de los ciudadanos, de los estudiantes y de los padres de familia. Porque los camiones llegan hasta las ocho y media y muchas veces ustedes, los estudiantes, salen a las nueve de la noche y ya no hay. Tenemos que hacer buenas negociaciones con el gobierno del estado, que es el que da las concesiones, para tener más unidades en la ciudad de Hermosillo y que haya más rutas y de más horarios extendidos, para poderle hacer frente a la necesidad del estudiante. Gracias, candidata. Gracias, Guillermo. Gracias al panel ciudadano que participó con sus preguntas.